Y comencé a decirle, Señor, dame el poder para levantar ese muerto. Dame el poder para levantar ese muerto. Y terminé de orar a las 6 de la mañana, me fui. Y cuando llegué al velorio, estaba la gente, la esposa, le dije, ¿cómo se llama el muerto? Me dijeron, fulano de tal. Me paré frente a la caja del muerto. Le dije, fulano, levántate en el nombre de Jesús. Y la gente mirando. Yo voy, tengo que ver un dominicano que se meta a la morgue. Y los muertos que están en la morgue, con tan solo el pisar la morgue, los muertos comienzan a resucitar y levantar. ¡Dios mío! Pero esto es una palabra. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayore hará, porque yo voy al Padre. Gloria a Jesús. Gracias. En una ocasión estuvimos hablando acerca del diseño de los hijos de Dios. Y para qué ciertamente fueron diseñados los hijos de Dios. Y yo creo que los hijos de Dios fueron diseñados para marcar la diferencia. Donde un hijo de Dios llega, se tiene que sentir que llega un hijo de Dios. Yo creo que cuando un hijo de Dios llega, el entorno tiene que cambiar. El clima, el ambiente tiene que ser diferente. Gloria a Cristo para siempre. Y aquí Cristo dice una palabra muy fuerte. Y es difícil recibir esta palabra, parar esta palabra. Cristo dice, el que cree en mí. ¿Usted ha visto lo que yo he hecho? Que resucité a Lázaro de cuatro días. El que levanté la hija de Jairo. Que limpie los leprosos. Díbite a los ciegos. Ustedes van a hacer cosas pro mayores que esta todavía. Esto es para aquel que cree. Marcos capítulo 16, verso 15. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y usted conoce la historia. Gloria a Cristo para siempre. O sea, esto es para aquel que cree. El que cree va a desarrollar y va a fluir en esta dimensión. Yo quiero hablar, hacer énfasis en el reino de Dios. El reino de Dios. Y decía que el reino de Dios es un lugar donde se está ejecutando la voluntad de Dios. Es un ser humano. Es un hombre. Y una mujer. En una ocasión, los fariseos le preguntaban a Jesús. Y le decían, ¿y dónde está el reino de Dios? ¿Por dónde viene? ¿Viene por la boca chica? Dime para operarlo. Y Jesús dijo, el reino de Dios no se va a manifestar con advertencia. No va a decir, mírenlo aquí. Mírenlo allí. No, el reino de Dios ya está entre vosotros. Y Cristo estaba hablando de su persona. Él es el reino de Dios. Ahora bien, yo decía que el reino de Dios, el evangelio, el cristianismo, es más que predicación. Es más que tú cantar una alabanza. Es más que tú sacudirte en la unción. Eso es muy bueno. Gloria a Cristo para siempre. Pero eso es más de ahí. Ay, Dios. Hay gente ahora mismo en los hospitales que le faltan sangre. Hay gente que el doctor le ha dado ya dos días de vida porque tienen cáncer y se van a morir. Y yo soy, varón, yo tengo una fe. Yo estoy esperando eso. Y yo creo que no me voy a morir sin ver eso. Aunque no sea de mí, yo estoy trabajando para que sea. Pero yo voy a ver un profeta un día, un dominicano y voy a ver que cuando se meta el Darío Contreras, los clavos que la gente tenga en los pies, los pies se desalman. Dios mío. Y los huesos se empaten. Guau. Gloria a Cristo para siempre. Yo voy y tengo que ver un dominicano que se meta a la morgue. Y los muertos que están en la morgue, con tan solo el pisar la morgue, los muertos comiencen a resucitar y levantar. Dios mío. Pero esto es una palabra que la gente ya lo ve como que... Como cliché, como cango. No, eso no está, varón. Eso, gloria a Cristo. Pero Cristo dijo, el que cree en mí, lo que yo he hecho, lo va a hacer todavía más fuerte. Mayor lo hará, gloria a Cristo para siempre. Ahora bien, yo decía que ningún hijo de Dios fue normal. Uf. Ninguno. No. Tú ves que el profeta Elías llega a un lugar, a Zareta, a una viuda, y dice que el hijo de esa viuda estaba bien, normal, la cosa estaba bendecida, y aceite, y harina, pero se murió el muchacho. Sí. Ahí no necesitaba lengua, no se necesitaba lengua, ni una gente que se sacuda en la unción. Se necesitaba un hombre que jale el reino que está allá arriba y lo establezca en la tierra. Muy fuerte. Le decía que también muchas veces hay gente que están esperando que el poder de Dios caiga en el lugar realmente, visible, tangible. Para la gente convertirse. A su nombre sea la gloria para siempre. Pero escuche esto. Libro de los hechos. Dice la palabra que una ocasión que Dios hacía milagros extraordinarios en la vida de Pablo. Sí. Dice que la toalla, imagino, la toalla con la cual Pablo se secaba el sudor, se la quitaban y con esa toallita se iban a San Juan. Y en San Juan había un paralítico que tenía 15 años y no se levantaba porque se cayó de una construcción. Y cuando le pasaban la toalla de Pablo, dice que el paralítico se levantaba. O sea, esto es una locura, pero la gente ha perdido esta esencia. Hoy tú hablas de esto y la gente no está en eso. La gente está en otras cosas. La gente quiere crecer, pero la gente piensa como que esto es su hijo. No, porque tal vez usted que me esté mirando. ¿Cómo así, profeta? Usted tal vez que usted me está mirando, usted no conoce lo que es Hugo ya, ¿me entiendes? Usted vive cerca de la casa de Abinabel, usted no sabe lo que es eso. Pero la gente ciertamente quiere crecer y quiere expandirse y fluir en el ministerio. Pero la gente piensa como que tú compras un jugo ya. ¿Cómo así? Y vaciar un litro de agua y moverlo con una cucharita, usted sabe, y tiene jugo. Esto no es así. No, un bontí, un bontí. Todo el que quiera gloria aquí tiene que pagar un precio. Gloria a Cristo para siempre. Todo el que quiere el ministerio con excelencia, genuino, tiene que pagar un precio en Dios. Ahora bien, gloria a Cristo para siempre. En una ocasión, la palabra de Dios dice que Cristo, dice que llegó a la vida de este hombre llamado Jairo. Y la hija de Jairo se estaba muriendo. Y no solo la gente se estaba muriendo, sino que la hija de Jairo se murió. Y cuando Cristo llegó y habló de resucitar a la muchacha, había gente que se estaban riendo y se estaban burlando. Dice la palabra de Dios. Porque es difícil la gente creer a lo sobrenatural. Cualquiera crea la misma corriente de lo que se está viviendo normalmente. Cualquiera tiene fe y cree. Pero cuando se habla de acceder a lo sobrenatural, la gente no lo quiere tocar ni con un dedo. No. Decía una ocasión, porque a la hora de tú como evangelista, tú como pastor, como ministro, de tú orar por un enfermo, un paralítico, un muerto, lo primero que tú piensas es si yo oro. Y no pasa. Y no pasa nada. Hay que romper con eso. Yo decía, he escuchado a muchos satanistas y muchos, es satanista y brujo. Y yo creo en eso. Satan a varón le da poder a gente que se entrega en el satanismo. Sí. Hay gente con ciertos niveles en la brujería que usted no se imagina. Hay gente que usted se mete por un río de esos, busca a Dios. Usted se va a encontrar con gente que van a caminar sobre las aguas y le van a vivir las aguas. Hay niveles que la iglesia no conoce. ¿Entienden? Muchos hijos de Dios no conocen ciertos niveles por el bajo nivel en los cuales están. Es por eso que hay gente cautiva. ¿Por qué hay gente cautiva? Hay gente cautiva no porque sean de Dios. Hay gente que están enfrentando ciertos niveles en el mundo latinibla. Y por cuanto ya están en un nivel inferior por debajo de lo que lo está atacando. Entonces son cautivos. Porque es imposible estar de pie si usted está por debajo de lo que te está haciendo frente a ti. ¡Wow! Muy fuerte. Entonces hay ciertos niveles que ciertamente la iglesia ha perdido porque la iglesia se ha socializado tanto. Y es tan como normal. Y es tan como común. Y la iglesia no es común. Por eso Cristo le dijo, quédense ahí. Sí. Porque yo quiero que ustedes me sean testigos. Gloria a Cristo para siempre. Y vimos en Jesús. Jesús dice, la cosa que yo he hecho, ustedes la van a hacer todavía mayores. Que yo esté tranquilo. Pero es mi nombre. Es mi nombre. Es el punto. Ajá. Y esta señal seguirán a lo que creen. Ahí está el lema. Que pocos creen. La gente quiere la cosa así, rápido. Pero nadie quiere pagar el proceso. La gente quiere convertirse hoy. Y ya el otro día piensa como que va a manifestar esta gloria. Y tú nunca podrás manifestar en la campaña que tú das, evangelita. En la campaña que tú das, pastor, lo que tú nunca buscaste y pagaste en el secreto. Gloria a Cristo para siempre. Entonces, yo decía a la que la gente, señores, escúchenme bien. Estamos en excelencia cristiana. Escúchenme ahora. ¡Sátenlo! La gente, los impíos. Los impíos saben que Cristo viene. Los impíos saben que Jesús sana. Sí. Los impíos conocen todo eso. Los impíos necesitan que alguien diga, ¿qué está pasando? Está pasando Jesús de Nazaret. Los impíos necesitan ver esa gloria tangible. Dios. ¿Tú crees que hay impíos que están ahí y que no quieren convertirse? Necesitan esa esencia. Gloria a Cristo para siempre. Y tú ves muchos evangelistas. No, porque no me han ayudado. No me han abierto puertas. Hubo un pastor llamado Seimon en la antigüedad. William Seimon. William Seimon se levantó creyéndole a Dios. Y cuando William Seimon se levantó en la calle Susa, dice la historia que él comenzó a regar cartas para que algunos pastores lo apoyaran. Pero parece que aquellos pastores eran como medio racistas. Como el tipo era moreno, prieto. Nadie le dio el respaldo. Y dice la historia que él siguió creyéndole a Dios. La casita donde él comenzó era como de serrín, como de madera. Y ahí comenzó a adorar a Dios. Y la gloria de Dios fluyó de una forma tan fuerte que la gente comenzaron a venir. El ministerio de William comenzó a expandirse de Seimon. Gloria a Cristo para siempre. Y ¿sabe qué pasó? Que en un momento determinado, los bomberos tuvieron que venir. ¿Sabe por qué tuvieron que venir los bomberos? Bueno, los vecinos comenzaron a llamar a los bomberos. Porque había fuego. Porque la iglesia había cogido fuego, literalmente. Y todo el mundo llegó, la gente afuera de la iglesia. Pero ¿sabe qué pasa? Que el fuego que estaba ahí era un fuego espiritual. Y cuenta la historia que entró un hombre manco, sin brazos. Y cuando el hombre entró, bajo esa almofra de gloria que entró para la iglesia, el brazo literalmente le salió. Había gente impía que caía en el piso, borracho, lleno de la gloria de Dios. Porque no creían lo que estaba aconteciendo. Pero en este tiempo, tú traes eso y la gente no trae eso. Dios mío, que vuelva la gloria. Necesitamos eso otra vez. Pastor, evangelista, necesitamos esa gloria. Hay que volver al monte espiritual y buscar esa gloria. Gloria a Cristo para siempre, porque el evangelio más día es. Yo le decía a una gente, en una ocasión, nunca me inviten, no me inviten a Belorio. Dios mío. Si tú no estás dispuesto, queremos por el muerto. Wow. Porque vamos a sacar lo que está aquí. Dios santo. Lo que está aquí adentro, vamos a sacarlo y vamos, ¿me entiendes? Porque ya la gente está cansada de información. Sí, sí, sí. Cualquier ateo, usted lee la Biblia y sabe lo que es acontecimiento. Y quiero orar al final. Quiero orar por milagros. Sí. La gente está cansada de información. Gloria a Cristo para siempre. Entonces hay gente con llamados proféticos. Wow, wow. Con llamados especiales que Dios ha llamado por lamentablemente. Han experimentado fracasos porque no se han asentado a escuchar el mentor espiritual que Dios le puso a su lado. Dios mío, lo dije. Porque la gente, por ejemplo, la gente se convierte hoy en lo que está pensando en casarse. Ah, espérate. Muy fuerte, muy fuerte. No, no, yo creo que tú me desaste eso ahí porque hay que casarse y entonces, ¿cómo es eso? La gente se convierte hoy y está pensando en casarse. No, yo recuerdo que en aquel tiempo tú compras una Biblia y hay un himno de gloria. Tú le preguntas a esta nueva generación, ¿qué es un himno de gloria? No te sabe decir. No saben, profeta, lo que es. No saben. Sí, porque en la antigüedad, cuando tú cantabas esos himnos, eso es lo que como que te enamorabas de Jesús. Wow, wow, wow. Hay gente que se tira de rodillas y comienza a lavar a Dios, pero no se sabe si está lavando a la novia o a la muchacha que está pensando o está lavando a Jesús porque su mente se va lejos. Sembraré la simiente preciosa. Entonces, lamentablemente, yo estoy llamando, yo te voy a oferteando a alguien, provocando a alguien que se enamore, que se interese por eso. Wow, por esa gloria, gloria a Cristo para siempre. Cristo dijo, las obras que yo he hecho, ustedes las van a hacer mayores todavía. Ahora bien, varón, ok. Hay gente que está perplejo. Wow, varón, te hablo del amor, que los muertos se van a resucitar. Hay pastores que dirán, wow, esa gloria hay que traerla aquí porque cuando esa gloria desciende, todo el mundo. ¿Por qué tú crees que la gente le caía atrás a Jesús? Es que Jesús tenía algo diferente. Y déjame decirte algo. El ministerio evangelístico necesita caminar con señales. El ministerio profético necesita caminar con una señal. Sí. El ministerio pastoral, todo ministerio que Dios ha llamado necesita caminar con una señal. Wow. Gloria a Cristo para siempre. La señal es la evidencia de que realmente el poder de Dios tiene la tierra. Dios mío, Dios mío. Ahora, yo siempre digo que el poder de Dios dice quién es Dios en la vida de un hombre. Ahora, los frutos dicen quién es ese hombre en la mano de Dios. Alabado sea Cristo para siempre. Muy fuerte. Porque también hay algo, dice la palabra, porque yo ni eso estoy viendo. Le di a la palabra y dice que vendrán falsos profetas, que harán milagros, porque ni los falsos estoy viendo. Hay un silencio muy fuerte en el planeta. Dios mío. A su nombre. Hasta los falsos están desapareciendo. Varón, necesitamos eso. Profeta, entonces tú dices que ni los falsos tienen señales. No, no estoy viendo. Necesitamos esa gloria. ¿Cómo conseguimos esa gloria? ¿Cómo me meto al tipo que tirotearon? ¿Cómo voy a orar por él, varón? ¿Cómo puedo ver? Dice la palabra del Señor. Cristo le dijo a Nicodemo. Nadie puede ver este reino si no se hace como un niño. Nicodemo dijo, ¿y cómo yo voy a volver otra vez, por segunda vez? Al vientre de mi madre, no. Aquí hay que nacer de nuevo. Sí, sí, sí. Porque Dios no le da nada a nadie que no esté en el nivel o en la plataforma para recibir eso. Y hay gente que realmente no puede recibir ni una chispa de la gloria de Dios. Porque en el nivel que están, no están aptos para administrar eso. La misma gloria lo puede consumir y lo puede. Por eso que tuve gente con un chingo de unción en las redes sociales, mandando al diablo a todo el mundo. Dios mío. Un día sí. Desenvuélveme eso. Sí, hay gente en las redes sociales que un día le cayó una chispa de la gloria de Dios. Dios diciéndole, tengo cosas grandes con sí. Y ellos se han creído la película y ellos entonces tienen la batola de Dios. Y ellos son los que dicen la gente, los que van para el infierno, los que no van. Y mandan al diablo a todos los que ellos creen que les pertenecen al diablo. Dios, es muy fuerte lo que él está tocando. Y profeta, tú en la segunda parte que hicimos, tú hablaste de alguien que se cayó como de una segunda planta. Sí, de una tercera planta. De una tercera planta. ¿Qué ha acontecido con él? Eso fue un moreno. Eso fue la ciénaga. ¿Es la ciénaga? Sí, eso fue la ciénaga. La ciénaga es un barrio de aquí, de República Dominicana. Él se cayó de una tercera planta y mi cuñada, que era la hermana de mi esposa, me dijo que va. Pero no me gusta visitar velorio, porque yo sé, no me gusta. De que llego, yo siento como que el corazón se me está acelerando. Te invitan al velorio. Sí, porque de que se me acelera el corazón es porque yo quiero orar por el muerto. Entonces, como yo... Ah, ¿se murió? El hombre se murió. Cuando se muere el hombre, llego. Y veo que los cristianos que andan conmigo están como medio asustados. Y yo no hice nada. Y tú inquieto. Yo no hice nada. Pero a las seis de la mañana me fui a orar. Yo vi una casita de mi papá, salí para el patio y me tiré una sábana encima, los moquillos y todo. Dios mío. El patio así, solo. Y comencé a decirle, Señor, dame el poder para levantar ese muerto. Dame el poder para levantar ese muerto. Y terminé de orar a las seis de la mañana. Me fui. Y cuando llegué al velorio, estaba la gente, la esposa. Le dije, ¿cómo se llama el muerto? Me dijeron, fulano de tal. Me paré frente a la caja del muerto. Le dije, fulano, levántate en el nombre de Jesús. Y la gente mirándote ahí. Y la gente mirándome. Necesitamos un loco. Dice la palabra, miró Jehová a los hijos de los hombres a ver si había uno que buscara a Dios. Lo que Dios necesita es alguien que se decida. Alguien que se atreva. Alguien que se decida. Alguien que se decida. Y usted dirá, pero, Bebanlita, hay gente perpleja. Y se levantó el muerto. No, el muerto no se levantó. Dice, no, por eso es que yo no oro. Porque, no, que si tú sigues orando, un día tienes que levantarse. Así es. Hay que romper con ese tabú, con esa duda. Gloria a Cristo para siempre, señores. Vamos a vivir mil años aquí en la República Dominicana. Tiene fama de que hay mucha candela. Pero, ¿qué pasó? La gente sigue con SIDA y sigue con cáncer. Señores, yo vi tantos profetas guapos antes de la pandemia. Y cuando entró la pandemia, me dijo, Baca, pues Dios sana el cáncer, sana el SIDA. Dios te sacó de la droga y Dios no puede liberar el coronavirus. Se encondieron todito el varón. Usted dirá, varón, ¿y usted dónde estaba? Bueno, yo no me voy a presentar como un superhéroe, pero usted se mete a mi Facebook. Usted me va a ver que en medio de la pandemia, nosotros andábamos con un megáfono vuelto loco. Y ahí hay gente, todavía hay fruto en la iglesia de la gente que se convirtieron. Gente que ejercían la hechicería. Había un muchacho que es de allá de la iglesia que está allá, que él cantaba. Era de bolsero, era. Y él ya tenía un contacto con la gente de Illuminati. Y él ya, le faltaba ya la última prueba. Fue que le mandaron un frasco a él, como lleno de sangre, para que se trancara como por tres meses y se bebiera esa sangre. Para tener lo que se llama fama. Y en esos cultos relámpagos, vuelto loco, con un megáfono, el evangelista, andaba yo en los callejones, sin Macarín, sin nada. Gloria a Cristo, porque yo entiendo, yo entendí, después yo explico eso. Esto es muy largo. El caso es que el muchacho se entregó los cuadros, entregó los enseres de brujería que tenía y se convirtió y está ahí. Y mucha gente más, usted le pregunta al pastor, que se convirtieron en esa pandemia. Y yo vi, profeta, ¿y de dónde están? A su nombre. ¿Tú estás serio? Sí, tú estás picante. Esto es una locura. Tú estás picante. El muerto no se levantó. Otro día me invitaron para orar por un velor. Yo fui inocentemente. Yo no sabía que, para mí, como que yo, que ya habían enterrado el muchacho. Dios, me testigo. Y yo fui. Y cuando yo fui, era que el muchacho estaba ahí. Ay, Dios mío, Dios. ¿Y oraste por ese también? ¿Acuánto? Este, había un par de iglesias invitadas. Yo no sabía, pero ya yo estoy ahí. Y te invitaron a predicar en el velorio. No, yo fui como para consolar, porque era un familiar de un hermano de la iglesia. Tú fuiste del pésame. Exactamente. Y cuando yo, no, era que él está ahí todavía, el muerto. Y había unos hermanos cantando himnos de otra iglesia y el corazón comenzó a acelerar. Ya que yo llego y estoy en el medio, yo tengo que orar obligado. Yo le creo firmemente. Alguien que se atreva. Y terminaron los hermanos de cantar los himnos. Y yo dije, Dios le bendiga. Yo no, no es que yo estoy por encima de nadie. Pero yo creo que Dios puede hacer algo. Y saca a todo el mundo para afuera de la casa. Y estaban los evangélicos mirándome. Pero cerrate la puerta. Saqué a todo el mundo para afuera, varón. Y los que andaban conmigo estaban sudando. No, profeta, yo me imagino a la gente queriendo mirar por la ventana. Los que andaban conmigo estaban sudando, temblando. Y la gente, ¿qué pasó? Y yo adentro. Y yo recuerdo que abrí la caja del muerto. La de tapa ahí. Y le puse la mano en el pecho. Y le dije, levántate en el nombre de Jesús. Y sentí que el muerto hizo así. Literalmente. Lo escuché. Y le dije al muerto, no es que respire. Es que te levante en el nombre de Jesús. Eso fue en la cienica también. Y seguí orando por él. El muerto no se levantó. Yo abrí mi puerta y salí para afuera. Pero hay un punto. Espérate. 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 Hay un punto que yo quiero que tú notes. El primer muerto que tú oraste por él no pasó nada. No pasó nada. El segundo, que creo que era el segundo. No sé si el segundo o el tercero. Respiró. De nada. Los que vienen más adelante. Van a mover un dedo. Pero Dios está viendo la acción que tú estás haciendo en la tierra. Y él va a hacer una acción desde los cielos. Escucha esto. Estaba en Barón, Punta Cana. Dejame levantar uno. Estaba en Barón, Punta Cana. Y me llamó una muchacha de San Cristóbal llamada Jenny. Sí. Y ella me llamó. Me dijo que su hermano tuvo un accidente. Su hermano trabajaba en una empresa. Como de transporte. Y tuvo un accidente. Y se le hizo un hoyo aquí en la cien. Sí. Que cabía la mano de un niño, me dice. Pero cuando ella me llama, ya está en lágrimas. Yo no le escucho bien. Ella llama solamente. Me dijo que la casa ya que están sacando los muebles. Y que están sacando los trastes. Porque el muchacho se murió, ¿no? ¿Me entiendes? Se murió. Y yo le digo, no, pero vamos a orar. Una muchacha en ese estado. Pero yo siempre tengo... Yo siempre tengo como esa fe de que Dios puede hacer algo todavía. Amén. Y ella en lágrimas colgó el teléfono. Pues se murió el muchacho. Ella me dijo que se murió. Que su hermano tuvo un accidente, etc. Y yo llamé de Bávaro. Llamé a un... El suceso fue aquí en la capital. Pero ya el amor que lo van a llevar para allá. Para San Cristóbal. Y yo estoy en Bávaro. Y llamé a un amigo mío llamado Vladimir. Vladimir. Está apartado el muchacho. Está descarriado. Y le dije a Vladimir, vamos a orar por un muerto. ¿Cómo así? Sí, conéctate aquí. Vamos a conectar. Dios puede hacer algo. ¿No? Nos conectamos. Llamé a otro. Y nos conectamos. Y comencé a ir a por él desde las seis de la tarde. Desde las seis de temprano. Eran como las ocho. Y el muerto no se levantó. Pero a las once de la noche algo pasó. El muerto estando en la morgue. Dice que una enfermera pasaba cerca. Y vio a ese muchacho sentado en la morgue. Y ella le dio una cosa y bajó para abajo. Y buscó al director. Cuando subieron. Gloria a Cristo para siempre. Que el muerto estaba sentado en la morgue. Todo el mundo nervioso. Vi una gloria tremenda. El muerto dice algo. Porque ese testimonio me lo dio la hermana. La sierva después. Sí. Lo que te contaron. Yo oré solamente. ¿No entiendes? Yo oré. Pasó el tiempo. Y ya después me dio ese testimonio. Tú soltaste la palabra. Y ella me dice que él no es cristiano todavía. Actualmente el muchacho no es cristiano. No, no es cristiano. Y eso fue lo que me marcó. Pero hubo otra cosa que me marcó más. Es que ella dice que él, mientras estaba en ese estado. Él dice que él vio un personaje radiante. Que sobrepasaba 20 veces a la luz del sol. Profeta. Blanco. Entonces después de la oración. Después que estaba en la morgue. Resucitó y lo sacaron de la morgue. Escucha, escucha, escucha. Dice el muchacho que testifica. Que él estando en la morgue ya muerto. Él vio un personaje radiante blanco. Sí. Que se acercó a él. Dice que era blanco. Él podía ver como su vestido. Pero su rostro no lo veía. Dice el muchacho que es inconverso. Impío. Y él dice que ese personaje se acercó. Le dijo levántate y siéntate. Por eso fue que cuando la enfermera pasó. La enfermera lo vio sentado. Gloria a Cristo para siempre. Muy fuerte. Entonces yo tengo el idioma de blanco. Tiene el poder de resucitó y muerto. No, yo creo que Dios puede resucitó y muerto. Y es la esencia que la iglesia ha perdido. Gloria a Cristo. La iglesia se ha envuelto en tantas cosas. En tantos sistemas. En tantas críticas. Y en tantas batallas. Que tú le hablas de milagro a una gente. Tú le hablas de manifestación a una gente. Y la gente te ve como un tipo. Como un fanático. Gloria a Cristo para siempre. Pero yo creo. Yo creo que un día. ¿Sabe qué va a pasar un día, varón? Y yo profetizo esta palabra aquí en Excelencia Cristana. Amén. Un día, ¿sabes? Se va para, se va a levantar. Yo siento el poder de Dios aquí en esta hora. Un día se va a levantar un dominicano, varón. Y cuando se levante el dominicano. Que se meta ahí al mocoso cuello. Todo el que esté en la morgue se va a levantar. Todo el que esté en intensivo se va a levantar. Y la gente se va a despegar el suero. Y el hospital se va a quedar vacío, varón. Gloria a Cristo para siempre. La gente del primer impacto y de univisión. Van a tener que frenar aquí en República Dominicana con aricópteros. A entrevistar al profeta. Cuando el profeta le diga, ¿qué es Jesús? A alguien tiene que bendecir a Cristo en esta hora. Y eso es lo que yo creo. Algo tiene que ser diferente. Y yo hablo a profetas que están ahí, sacúdete. Es tiempo de golpearse a sí mismo. Es tiempo de entender que el evangelio de Cristo va más allá que una palabra. Gloria, experimentalo. Yo te reto a ti que me esté escuchando que lo experimente. Cuando tú llegues en tu iglesia. A la hermana que tú sabes que está enferma. Pon tu mano sobre ella. Su nombre es la gloria. El muerto que se murió entre tu casa. No espere que lo entierre. Ora por él. A su nombre es la gloria. Yo vine a provocar a alguien en esta hora. Dija, pal, muy fuerte. Sal del sistema. Suelta a tú el que te está criticando. Suelta a todo aquel que te dice que tú eres moderno. Que tú no vas a entrar para el reino. Aquel que te sepultó. Suelta eso. Y enfócate en la gloria. Enfócate en el reino. Yo digo que si el ministerio de Cristo tuviera en acción en este tiempo. Fue el ministerio más controversial. Muy fuerte. Toda la atención tuviera sobre Jesús. Todo el mundo iba a querer entrevistar a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la gloria ala, hermano. La gloria atrae. Todo el mundo quiere estar donde está la gloria. Necesitamos el ministerio de Cristo de vuelta. Así es. El reino de Dios. Ahora, para ver el reino de Dios, hay requisitos. Lo dijo, lo dijo. Hay requisitos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Hay que nacer de nuevo. ¿Nacer de nuevo? Hay que ser una nueva criatura. Uf. Lamentablemente, hay números de teléfono que hay profetas evangelistas que tienen que sacarlo de su cedular. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Cómo así? Sí, porque tú sabes que Santa Marta te está tirando. Y cuando Santa Marta te tira, tú sabes que hay cosas que tú sientes en tu corazón. Hay fotos extrañas que llegan a tu celular. ¿Santa Marta escribe? Sí, Santa Marta escribe. En mi iglesia. ¿Tiene WhatsApp profeta? Sí, hay una profeta. Yo creo que fue Yesenia. Sí, Yesenia Castillo. De ella en mi iglesia. Sí. Y un muchacho que es homosexual, como que se endemonió y le escribió de su casa. Y dice, Santa Marta escribe. ¿Endemonía? ¿Endemonía? Y los demonios le dijeron a los sexosistas, mira, nosotros conocemos a quien es Jesús. Sí. Y sabemos quién es Pablo y ustedes. O sea, los demonios conocen realmente. ¿Entienden? Ay, lo digo. Entonces, tiene que haber una limpieza espiritual. De mente, cuerpo, alma y espíritu. Una integridad genuina para que esa gloria pueda, porque Dios necesita una vasija para depositar. Esa gloria está en los aires. Dios mío. Y Dios lo que necesita es una gente dispuesta, hermano. Nosotros tenemos gente, varón, como ya yo sé que estamos finalizando. Tenemos gente que no han motivado. Señores, tenemos un Randy Isla. Tenemos Juan Carlos Árrica. Tenemos profetas que han caminado a un nivel sobrenatural. Carlos Vicente Barranco. Carlos Vicente Barranco. Que han caminado. Lo que pasa es... El doctor de la cruz. Yo he visto predicadores criticando... Yo no sé, porque hay gente que tiene un valor fuerte. Hay gente que tiene un valor fuerte. Yo no me atrevo a opinar sobre un patriarca. Bueno, pero gloria a Dios por ello. Diciendo que Eliseo se murió con esa gloria. Que Eliseo no le dio esa... ¿Y a quién Eliseo se le iba a dar? Si el siervo de Eliseo estaba corrompido. Dios mío. Entonces, estos profetas, estos pastores genuinos, que podemos dar testimonio de ellos, han caminado con una gloria, pero lamentablemente esa gloria se pudiese traspasar para que sea la gloria potrera sea mayor. ¿Por qué hay una vagancia en el mundo espiritual? ¡Ay, ay, ay! ¡Muy fuerte! Hay gente que quiere... ¡Repíteme! No, hay una vagancia. Hay gente que supuestamente Dios los llamó a tiempo completo y se levantan a las 11 de la mañana. Hay gente que no respetan a su papá y a su mamá. Gente que no escuchan ni al diablo, no escuchan a su pastor, no escuchan a los diáconos. ¿Estamos aquí en esta hora? Entonces tú me estás diciendo que hay gente predicando que no escuchan ni a su papá, ni a su mamá. A nadie, hermano. Sí. Es más, hay profetas que dicen que ellos no necesitan congregarse. Que Jehová es su pastor. Que Jehová es su pastor y a nadie le faltará. Pero yo hablo con gente que le interesa en esto. Sí. Que le interesa en esta gloria. Cristo dijo, de cierto, de cierto, el que cree en mí, las obras que yo hago, él aún las hará mayores todavía. ¡Gloria a Cristo para siempre! ¡Hora por los muertos! Un día se van a levantar, ¡hora por los ciegos! Con esto... Dale, dale. Voy a finalizar con esto. Esto es en Ecuador, varón. Sí, en Ecuador. En Ecuador. Un lugar llamado Puerto Inca. La gente de Ecuador, escuchen esto. Yo estoy en un lugar llamado Puerto Inca. Y cuando llego, comienzo a predicar la palabra. Y yo creo en esto. Y donde quiera que yo manifiesto esto. Los otros días, en una ciénica, hace como nada me ve, hace menos de 15 días, estábamos predicando una actividad en la ciénica, ahí en la calle Jona 27, y una mujer con trombosis, que no podía levantar el brazo ni caminar, la mujer que levantó los brazos y comenzó a caminar. Eso sí, se llamó un reperpero ahí, la gloria de Jehová cayó, que eso fue terrible. Sí. Y estoy allá en Ecuador, Puerto Inca, y estoy orando por un muchacho que tiene el pie torcido, o tiene corto. Y yo lo tengo en video ese por ahí. Sí. Ya se lo busco para mandarte. Ok. Eso te ha grabado un video. Y estoy orando yo por el muchacho, y frente a la cámara, los pies se le enderezan, y al muchacho se le ponen los pies derechos normalmente. Y sigo orando, una mujer con problemas en la columna, ahora por ella está en el video también. La mujer le digo, mira, yo no la voy a tocar, el poder de Dios la toca, ya cae el piso. Pero en medio de esa esfera y ese ambiente de gloria, me traen una mujer que está ciega. Y cuando me traen una mujer que está ciega, yo pienso que la mujer tiene como problemas en la vida. Problemas en la vida. La mujer es ciega, me dice que no ve nada. Y cuando ella me dice que no ve nada, mi corazón se turba. Se turba, varón. Y hay mucha cámara mirándome, y gente grabando. Digo, ¿y ahora qué voy a hacer? La gente me está mirando y escuchó una voz que me dijo, no eres tú que va a ser milagro. Porque el problema es que tú piensas como que eres tú que va a ser milagro. Muy fuerte. Mira, pastor, evangelista, misionero, lo que Dios necesita, no es que tú tengas un edificio de fe. Dios necesita la fe tuya, aunque sea un poquito. Es fe que tú necesitas tener para que Dios haga lo que tú necesitas que Él haga en tu vida. ¿Y qué pasó con la mujer? Cuando la mujer se acercó, yo comencé a orar por ella. Escucha esto. Cuando oro por ella, termino de orar por ella, le digo, tú ves algo. Y ella me dice que no. Que no ve nada. Dios mío. Y yo le digo, no me hable. Y me dice, no, yo no veo nada. Y ella vuelve y cierra los ojos y sigue orando. Antes de orar por ella, le digo, dime la verdad. Si tú ves, dime. Y yo le voy a poner a caminar. Y ella me dice, no veo nada. Cierra los ojos otra vez y seguí orando por ella. Y cuando oré por ella la segunda vez, grandes gotas de lágrimas salían de sus ojos. Grandes gotas de las lágrimas salían de sus ojos. Y cuando ella abrió los ojos, ella tomó el micrófono y me dijo, puedo ver. Y él camina. Y comenzó a caminar en la multitud. Y eso fue tremendo. Sobre la puerta comenzaron a abrirse. Eso sí, varón, después tú me invitas para yo dar ese testimonio. Ahora yo quiero que tú ores por esa gente que está enferma. Sí, después de eso, que esa mujer recobró la vista. Entonces estuve yo en un accidente en Ecuador. Andaba yo con una patora, chocamos con un palo de luz. Y la patora se murió. Eso es profundo. Y Dios te libró de la muerte. Sí, sí, tremendo. Muy fuerte. Sí, porque la gloria conlleva algo. Ores por esa. Voy a orar. Sanidad, liberación. Voy a orar por sanidad ahora. El hombre de Jesús. Tú que tienes cáncer, tú que estás paralítico. Que tal vez tienes un familiar que está ciego. Yo te invito a que tú toques el que está ciego ahora mismo. El que está ciego, tócalo. O impartir de la gloria de Dios que está cayendo sobre esta cabina ahora mismo. Mi hermana bendita al Eterno en esta hora. Si se murió algo cerca, alguien cerca de tu casa, extiende tu mano hacia allá. Yo veo como el cielo como que se está abriendo en esta hora. La avanza al Eterno. Padre, en el nombre de Jesús. Tu gloria, Padre Celestial, no es mitología. Tu palabra es verdad. Sí, señor. Señor, estamos cansados de lo mismo. Necesitamos algo, Dios mío, fresco del cielo. Yo ero por los profetas que están ahí, los evangelistas, Dios Eterno. Sí, señor. La gente, Dios mío, que están enfermas. Yo te pido, Dios mío, que esa gloria sea impartida. Ahí en su hogar. Ahí en su casa, Dios Eterno. Que esa gloria esté echando fuera el cáncer. Esté echando fuera ese tumor. Ese tumor se va ahora. Esa infección vaginal se va. Se van esos quíteres. Hay una mujer que dio la ópera de quítela ahora. Esos quíteres que están impidiendo tu embarazo salen de ti. Recibe esta palabra ahora en el nombre de Jesús. Cuando tú ves este video, la gloria de Jehová te va a cubrir como testimonio y evidencia de que Dios está tratando contigo. Gloria a Cristo para siempre. Hay gente que comienza a experimentar una nueva esfera de gloria en el nombre de Jesucristo Nazaret. Hay gente que se activan en fe, que van a orar por los muertos, van a orar por los paradíticos. Déjame decirte algo. Cuando tú te levantes en este nivel, posiblemente hay gente que te van a manopreciar. Hay gente que te van a criticar. Levántate. No escuches la voz negativa. Levántate. Marca la diferencia. Necesitamos un evangelista diferente, un pastor diferente, un misionero diferente. Gloria a Cristo para siempre. La gloria de Jehová te toca ahora. Se va a todos quíteres. Se va a todos cánceres. Se va al sida. Se va a la tuberculosis en el nombre de Jesús. Los huesos que estaban rotos se empatan ahora en el nombre de Jesús. La columna de Villada vuelve a la normalidad en el nombre de Jesucristo Nazaret. Hay testimonio. Dios. En el nombre de Jesucristo Nazaret. Muy fuerte. Dios mío, reciba su sanidad.